Buenos días, Nole, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hablar de Friday for Future. En realidad teníamos un tape que después lo vamos a compartir porque este es un movimiento global que empezó hace un año con una chica sueca que tenía 15 años, ahora tiene 16, Greta Thunberg, que se paró cada viernes frente a su colegio y en diferentes instituciones para hablar de la mejoría del planeta. Está hablando de justamente los problemas que tenemos con el cambio climático. Tenemos a Martín Etlin, el es uruguayo, es uno de los tantos uruguayos que está involucrado en este movimiento. Martín, gracias por estar esta mañana. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Como tú decías, Greta empezó a manifestarse en agosto del año pasado. Gracias a eso se creó un movimiento internacional que se llama Friday for Future en Uruguay. Yo me enteré de la movida en febrero y había una manifestación global el 15 de marzo y la hicimos en el Palacio Legislativo y asistieron 400 jóvenes. Que la verdad, nunca nos imaginamos que iba a tener tanta audiencia. Esperábamos a muy pocas personas y estamos agradecidos por toda la audiencia que hemos tenido. De hecho, a través de las redes sociales, que los jóvenes obviamente las usan y mucho, del Instagram, que tienen un Instagram, un Facebook, estamos convocando, porque yo me sumo, estamos porque me parece fantástico que esta gente joven no solamente esté reclamando, sino esté pidiendo acciones ya. Mañana va a pasar algo muy importante frente al Palacio Legislativo y me gustaría que nos invites tú. Sí, mañana, miércoles 7 de agosto, convocamos en el Palacio Legislativo a las 17 horas a todas las personas, se reúne la Comisión del Medio Ambiente y nos tiene que escuchar. La ONU dijo que en 2030 vamos a entrar en un punto de no retorno de que no podemos volver atrás. Realmente nuestro futuro está en juego, los jóvenes tenemos miedo, todos deberían tenerlo y mañana, por favor, asistir al Palacio Legislativo y a luchar todos pacíficamente, porque este problema nos convoca a todos. ¿A qué hora están reuniéndose frente al Palacio Legislativo? A las 17 horas. Y eso puede ser cualquier joven de uruguayo, digamos, del interior, el que sea, no tiene que registrarse, simplemente sumarse a esta movida. Exactamente. Y si sos del interior, nos podés escribir en nuestras cuentas Instagram Friday for Future UI, Twitter FFF-uruguay o Facebook Friday for Future Uruguay, que se pueden contactar, empezar el movimiento en su departamento y sumarse a la causa. Vamos a ver ahora justamente a Greta, que me gustaría que la gente la conozca. But I don't care about being popular. I care about climate justice and the living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed, so that rich people in countries like mine can live in luxury. Impresionante esta chica, lo que empezó a hacer, que parecía que nadie la iba a escuchar y sin embargo, con la convicción y con la fuerza, es un movimiento global. Lo que están buscando es una declaración de una emergencia climática, cosa que ha sucedido ya en algunos países, por ejemplo Inglaterra, y quién hubiera pensado, porque de alguna manera fueron generadores con la revolución industrial y son países que, pero que están tan conscientes que ya lo han hecho. El Uruguay todavía está fuera de esto, ¿no? Exactamente. Argentina hace unas semanas la declaró. Uruguay todavía no hemos llegado a declararla y es lo que pedimos mañana en la Comisión del Medio Ambiente. Realmente uno piensa, Uruguay es chico, ¿qué puedo hacer desde acá? Pero no, podemos poner nuestro granito de arena, la gota de agua llena el vaso. Realmente este tema es muy importante y necesitamos poner el tema arriba de la mesa y que los políticos empiecen a actuar, porque muchos se llenan la boca hablando en sus entrevistas de cambio climático, pero no vemos nada. Necesitamos parar un poco los planes de adaptación y empezar a mitigarlo. Mañana se reúne justamente la Comisión del Medio Ambiente. Exacto. Y a propósito de eso, ustedes justamente, bueno, dicen, bueno, es el momento de ir a que nos escuchen. Exacto. En el Palacio Legislativo, mañana a las 17 horas, es importante que todos asistan. Va a haber artistas exponiendo, vamos a hacer mucho ruido, siempre pacíficamente, no a la violencia, no consumo de drogas u otros alcoholes. Bien. Sabemos que Greta, desde hace tiempo, todos los viernes no asiste a su liceo, colegio, no sé dónde asiste, pero que justamente para trabajar por este movimiento. ¿Qué pasa aquí en Uruguay? ¿Ustedes ya lo están haciendo? ¿Van a comenzar a hacerlo? A partir de este miércoles vamos a empezar a manifestarnos todos los viernes en el Palacio Legislativo a las 17 horas. Es súper necesario que los políticos nos escuchen, que actúen, que regulen y controlen los plásticos, las industrias, que promuevan una alimentación sostenible, que la gente se informe. Y la gente puede empezar su cambio desde su casa. Claro. Puede empezar a disminuir los plásticos, puede llevar la chismosa al súper y así llenando el vaso. Hemos hablado muchas veces en el programa, en Calidad de Vida, de justamente clasificar la basura, por ejemplo. Es algo que todos sabemos que deberíamos hacerlo, pero no se hace. Exactamente. También nosotros pedimos que haya más control ante el reciclaje, que sea eficiente ese reciclaje, porque la verdad que la basura es un problema muy importante también. Hay muchas estadísticas que hablan de que para el 2030 la temperatura va a aumentar tanto, que hay especies que van a desaparecer. Vemos también la contaminación en los océanos. Se habla y hay muchos movimientos. El tema es poder generar esa acción, que es lo que ustedes piden. Y de hecho, sabemos que tienen además una actividad especial con los candidatos a presidente. Exactamente. Este miércoles, mañana, en el Palacio, vamos a presentar una proclama. Un documento donde dice nuestras propuestas, la disminución de plásticos, el control de las industrias, la promoción de alimentación sustentable. Queremos que los políticos se comprometan a hacerlo en el próximo periodo de gobierno. El problema, de verdad, que es urgente y necesitamos que actúen. Pero yo te preguntaba, porque sabía, o me comentaste fuera de cámaras, que la intención era hacerlo firmar antes de ser electo un presidente en octubre, para que ese compromiso sea real y que haya acciones, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo van a hacer? ¿Van a perseguirlos? ¿Cómo van a hacer para conseguir esa firma? La idea es hacerlo mediante una campaña pública, que se llama Jóvenes por el Futuro, públicamente decir quién firmó, quién no, quién nos apoya, porque realmente vemos que es necesario actuar y ahora. Se habla mucho de la huella de carbón, que es un tema que los jóvenes manejan y mucho. Que si bien lo hemos hablado, está bueno saber que todos, de alguna manera, estamos dejando contaminantes y podemos cambiar desde nosotros mismos. ¿Qué podés decirle, no solamente a los jóvenes, a toda la gente que nos está mirando? Pequeñas acciones pueden hacer, como por ejemplo, en vez de ir en auto al trabajo, capaz de usar la bici, como decíamos, disminuir el uso de plásticos, no usar las bolsas, entre otros. Claro. Y para que la gente joven de todo el Uruguay se sume, danos las cuentas, danos cómo hacer para ser padre. Pues, nuestra convocatoria es por redes sociales, nos pueden inscribir en Instagram, Friday for Future UY, en Facebook, Friday for Future Uruguay, en Twitter, FFF-Uruguay. Y realmente los invitamos a todos que se sumen, el problema es de todos. La ONU dijo que en 2030 vamos a llegar a un punto de no retorno. Realmente esto es grave y necesitamos actuar. Los jóvenes vamos a estar en la plenitud de nuestra vida, capaz no llegamos a ejercer nuestras carreras. ¿Por qué actuamos ahora? Porque nosotros de grandes no vamos a llegar a tiempo en la política para hacer el cambio. Nos lo pedimos ahora. Hay que cambiar ahora. Buenísimo, Martín. Me encanta el entusiasmo que le ponés y esperemos que mañana la convocatoria sea enorme y de que consigan que se declare una emergencia climática también en nuestro país. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos con ustedes.